¡Viva! ¡Viva Nidia! ¡Viva! ¡Viva Brasil Pobreo! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva la Constitución Mexicana! ¡Viva! Estamos viendo como también estaban gritando varios vivas aquí de este lado, así como de aquel. A alguien se le ocurrió querer gritar. ¡Viva México! Y bueno, pues todos le hicieron segunda. Estaba a punto de comenzar este desfile. ¡Viva México!